Un problema que lleva más de dos décadas y que amenaza el río Magdalena. Sus aguas han sido contaminadas por los animalitos que después de ser torturados, después de ser asesinados, desmembrados por caprichos humanos que pagan por esas magias, hoy tenemos este problema. El río Magdalena es la última corriente viva que atraviesa la Ciudad de México. Abastece a parte de la alcaldía Magdalena Contreras y desde hace años se encuentra en peligro, pues es utilizado como basurero de magia negra y hechicería. Esta zona de conservación tiene tramos al aire libre, por ejemplo, los dínamos, donde brigadistas también han encontrado rastros de trabajos de brujería, residuos que contaminan sus aguas. Tenemos más de 135 obras de conservación a lo largo del río. Entonces todos esos puntos son puntos donde la gente está haciendo sus ritos. Se requiere de una mayor vigilancia policíaca, sobre todo de la alcaldía. La mancha urbana y ahora la santería amenazan a este cauce. Sacrificios de gallos, gallinas, chivos, perros. Esto es, así los abren y los dejan ahí desollados. También encontramos ropa de gente con calabazas, con frutos, con vallas grandes. Pocos también los usan mucho. Velas, las veladoras son muy puestas en esta zona. Lo que son los martes y viernes, inclusive tenemos que estar patrullando más porque se les encuentra ahí bañándose a estas personas haciendo los ritos. Otros objetos que se han hallado en el sitio son imágenes satánicas y muñecos con alfileres con fotografías. Los amantes de la hechicería también buscan los canales de Tláhuac y Xochimilco. Donde convergen cuatro puntos para los canales es seguro que hay brujería. Y ahí tenemos todos los martes y los viernes que hacer limpieza. Se trata de un problema que tiene más de 20 años. Les pido mucho que cuiden el río Magdalena, que es tan importante para la Ciudad de México, nuestro único río vivo y que merece todo el respeto y cuidado. Y bueno, pues si alguien no los quiere a la buena, pues para qué a la más rano. Para DPC, Pili Tellez.